Música Soy Franco Parra, relacionador público de la Asamblea de Coordinadores de Estudiantes Secundarios y del Centro de Estudiantes del Liceo José Victorino de las Tarris. Bueno, estamos a diáños ya de la Revolución Pingüina, conmemorándola esta semana, donde el movimiento estudiantil, principalmente el actor fueron los secundarios, salieron a las calles, salieron a manifestarse por el cambio de una ley que estaba instaurada desde la dictadura, que era la LOSA, donde finalmente, todos nos recordamos cuando alzaron las manos los diferentes políticos, la diferente clase política que gobernaba en ese momento, que era la concertación, donde una vez más coptó las demandas del movimiento estudiantil, donde una vez más defraudó al movimiento social en general y donde finalmente, seis meses en toma, cinco meses en toma, el movimiento estudiantil, mediante el desgaste, terminó decepcionado, terminó defraudado, solamente por no cambiar las lógicas del mercado dentro de la educación, que finalmente era por lo que se peleaba y es por lo que también hoy día se pelea. Bueno, nosotros hacemos el análisis de nuestro lugar, donde nos encontramos que los estudiantes son los que hoy día tienen las motivaciones, tienen las convicciones, donde ellos también les pueden demostrar simplemente a los otros estamentos, tanto sean los auxiliares, sea dirección, UTP, los mismos docentes, que nosotros tenemos las ganas de organizarnos, que nosotros tenemos las capacidades de poder poner en administración un establecimiento educacional como lo es un liceo, donde nosotros tenemos las capacidades, por ejemplo, de suplir el rol de la Junaer, ya que hoy día nos encontramos sin alimento dentro de nuestro liceo, por lo tanto, hacemos el llamado también a las comunidades y que el rol, en fin, finalmente, el rol que tiene que tener la comunidad es el rol de generar un proyecto educativo, de generar un proyecto educativo distinto a base de la democratización, a base de la opinión de cada uno de los participantes, cada uno de los integrantes dentro de nuestra comunidad educativa, para que pueda generar los cambios dentro de nuestra educación, para que nos podamos empoderar de nuestras comunidades y, finalmente, tomar todas nuestras propias decisiones. Más allá de decir que el Astarria ha sido un protagonista de las movilizaciones, yo creo que sí ha dado un pie, sí, ya al ser uno de los liceos emblemáticos dentro de nuestro país, los compañeros tienen una cultura distinta, por lo tanto, entienden también un poco más la movilización y ha jugado un rol no tanto protagónico, pero sí un rol articulador, sí ha jugado un rol de organización, donde han salido distintos dirigentes, donde los compañeros del liceo de la Astarria han sabido manejar una movilización, manejar siete meses en toma en Chile. Nosotros, como Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, llamábamos a la ofensiva del movimiento estudiantil porque nosotros nos cansamos de esperar. Finalmente, amenazamos a la presidenta el 21 de mayo, o sea, más que una amenaza, un ultimátum, de decirle que ella tenía que responder a las demandas del movimiento estudiantil, donde finalmente en un discurso del 21 de mayo lo único que termina siendo es tirándole palo a la derecha y tratando de solucionar los conflictos internos que habían dentro de la nueva mayoría. Por lo tanto, nosotros categorizamos la ofensiva del movimiento estudiantil como un eje articulador dentro de las movilizaciones, como un eje de radicalización también, porque encontramos que era pertinente de que ya no estábamos para las mesas de diálogo. Entendíamos que las mesas de diálogo se acabaron. Nosotros presentamos nuestra propuesta educativa en el 2011, donde se nos cerraron las puertas, donde se nos hizo oído sordo. Por lo tanto, decidimos pasar a la ofensiva del movimiento estudiantil este 2016 y nosotros vamos a construir la educación a nuestra manera. Ya nos necesitamos gobernantes, ya nos necesitamos diputados, nos necesitamos alcaldes dentro de los consejos locales, necesitamos a la misma comunidad democratizada, necesitamos una comunidad consciente, una comunidad que sepa administrar, que sea capaz de tomar sus propias decisiones. Eso es lo que nosotros le llamamos ofensiva del movimiento estudiantil. Radicalidad, organización, articulación y la toma de las decisiones por parte de las mismas comunidades. Ya es normal por parte del ministro Burgo hacer este tipo de acciones, ya sea reprimir al movimiento estudiantil, ya sea hacer persecuciones políticas. Nosotros, cuando les dijimos que nos cansamos de esperar, también les dijimos que nos cansamos de esperar un gobierno que nos dé respuesta, por lo tanto ya no les tenemos miedo. No les tenemos miedo a la represión. Si a nosotros nos vienen a sitiar nuestro liceo, si nos vienen a sitiar todas las tomas, marcharemos igual, marcharemos aunque no haya permiso, porque entendemos que la educación no se va a cambiar a base de un permiso de la intendencia. Se va a cambiar a base de la organización, de la construcción de un proyecto, un proyecto educativo a base de todas las comunidades. Por lo tanto, nosotros ya no le tenemos miedo a la represión y queremos afirmar nuestra postura. Vamos a ir siguiendo las calles. No solamente vamos a estar en las calles, vamos a estar en actividades culturales, vamos a estar haciendo clases dentro de nuestros propios establecimientos y finalmente vamos a construir la educación a base de nosotros mismos y no a base de una clase política que está manchada por casos de corrupción y que finalmente termina tomando las decisiones a espaldas del movimiento estudiantil y entre cuatro paredes. Le hago un llamado a todos los estudiantes de este país a reflexionar, a democratizar nuestros espacios, a no callarnos, a no tener miedo a la represión, a no tener miedo a los mismos directores que a veces nos imponen líneas, que a veces no nos dejan tener centros de estudiantes. Hacemos el llamado a generar petitorios, a analizar nuestras demandas del movimiento estudiantil y que finalmente no sean cooptadas. Yo no descarto la opción del diálogo, pero creemos que ya es momento de salir a las calles, ya es momento de que todos nos pongamos las pilas, es momento de que empecemos a tomar nuestras propias decisiones, que empecemos a tomar las decisiones a base de nuestros propios conceptos y no de conceptos mercantiles que te lo está entregando el sistema. Así que un apoyo para todos los cabros que también están movilizados y un saludo y una especial invitación a movilizarse, a democratizar nuestro espacio y a formular los petitorios para generar los cambios que Chile necesita.